Muchas gracias por todo, me voy a tu isla, me voy con estos Oye, no vendrás a... No llegarás a San Palma, rollo Corrupción en Miami, con la lancha No serás tan cutre No sé, yo no soy tan cutre, tío Yo voy a hacer... tengo ideas más originales Jorge, mucha suerte Venga Campeonato en todo Igualmente Que vaya bien Jefe, pongan los motores Corrupción en Mallorca El follonero ha puesto rumbo al principal foco de corrupción del Mediterráneo Donde hay grúas, pájaros y sobre todo un nombre, Jauma Matas ¿Quiere saberlo todo del expresidente Balear? Hola Jordi Solip ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Palip Palou, corresponsal de La Vanguardia en Mallorca y colaborador en IB3 He visto que tenéis aquí como unas estatuas egipcias Esto que es un símbolo para los que han hecho el egipcio No, yo creo que es bastante anterior, ¿no? Es anterior Es anterior ¿Algún caso de corrupción en lo que va de mañana? De momento no me han llamado ¿Hay la sensación de que todavía no ha salido todo lo que tiene que salir aquí en Mallorca? Sí, totalmente ¿Tú conoces a Jauma Matas? Bueno, lo conocí sobre todo en la pasada legislatura como profesional ¿Vosotros en esa legislatura en la que parece que empieza a haber un enriquecimiento de la familia Matas ¿Empezáis a oler algo malo? La familia Matas, de repente, cuando el señor Matas estaba gobernando Aceleró su tren de vida de una manera, además, muy evidente Digamos que los Matas empezaron a llevar a cabo una vida lujosa Y un lujo que yo creo que era un lujo muy sospechoso El hecho evidente de que alguna cosa estaba cambiando es la compra del palacete, que se llama ¿El palacete está por aquí cerca? Pues está aquí, vamos, a 100 metros Llévame, llévame, por favor Vámonos Qué calle más bonita, ¿no? Es una calle muy exclusiva del centro de Palma, la calle San Feliu ¿Ves este balcón tan grande? Sí Y tan ornamentado, pues es aquí Esto es el palacete de Matas Aquí vive Jaume Matas Toda esta planta de aquí primera, de este edificio, de esta casa señorial Esto es de Jaume Matas y de su familia Ah, la primera planta Es importante señalar que la compra de esta casa se hace a raíz de una cena O eso al menos se ha contado desde el entorno de Matas Que la familia hizo con el abogado, uno de los abogados de Jaume Matas En una casa parecida a este palacete Y parece ser que en esta cena la mujer de Jaume Matas, María Tareal, como que se puso celosa, ¿no? Se obsesionó en querer comprar esta casa y lo hicieron Y lo más curioso es que lo hicieron durante la legislatura de gobierno de Matas No esperaron a que Matas se retirara de la política Sino que lo hicieron en el momento en que Matas gobernaba ¿Cuánto le costó? Bueno, Matas pagó por este inmueble un millón de euros ¿Un millón de euros? Estamos hablando de una planta noble de casi 500 metros cuadrados Con 200 metros más de jardín y zona común, más aparcamiento Un edificio que es del siglo XVII De hecho lo compró prácticamente derruido Es decir, era una vivienda que tenía que reformarse completamente ¿Qué me dices? De hecho, la reforma del palacete le costó a la familia Matas 1,3 millones de euros Debían haber ahorrado dinero, ¿no? Para hacer una reforma así Bueno, debían haber ahorrado dinero, sí Aunque el problema es que de este 1,3 millones de euros que costó la reforma de esta casa Los Matas solo pagaron 90.000 euros en facturas El resto, es decir, casi uno, más de 1,2 millones Se pagó en dinero negro ¿Dinero negro? En dinero negro ¿Esto es sin IVA? Exactamente, sin IVA Bueno, pero esto, por ejemplo, da a entender que Matas Se entendería muy bien con Esperanza Aguirre Que también está muy en contra del IVA ¿Y no hay nadie en casa? Pues no lo sé ¿En qué planta es que vive? Se abren Pero vamos a picar a todos Hola ¿Estáis haciendo un recorrido por el centro de Palma? Sí ¿Pero qué les estás enseñando? ¿La Palma corrupta? Sí, me lo manco ¿Qué os han explicado de lo que hay aquí? Que aquí vive el Jaime Matas, compra este palacete ¿Compré una robo? ¿Y qué se dice que hay dentro, en este piso de Matas? Una escobilla de 100 euros ¿Una escobilla de váter de 100 euros? Ocho televisores No, es que están caras en las escobillas de váter Están ahora... ¿Y qué más? ¿Qué más tiene? Ocho televisores ¿Ocho televisores? El plasma ¿Ah, seis? Hombre, seis, tío, te estás pasando Eran vecinas de... Yo soy vecina, nosotras estamos vecinos Estamos allá abajo Tenemos un par allá abajo Muy bien ¿Y eran vecinas de Yauma Matas cuando vivía aquí en el palacete? Ellos no se hacían mucho, estuvieron muy poco tiempo Mientras devuelva lo que se llevó, estamos contentos ¿Sí? Igualmente Solo con devolverlo ya es suficiente Porque no hay derecho que Mallorca se tenga que conocer por esto, ¿no? Perdona por el paraguas, pero he escrito la pelu y no me quiero... Me han dicho unos estudiantes que pasaban por aquí Que se ve que en el piso este tenía Matas una escobilla del váter Sí, era una escobilla de diseño Se dijo que valía 600 euros 600, ellos me han dicho 100 Ahora ya va por 600 Ya sé que tú siempre haces las cosas en clave de humor Pero esto es para llorar Esto es para llorar Las investigaciones policiales han indagado en que la mujer de Matas Durante una época muy concreta Recorrió la ciudad de Palma y se dedicó a comprar con billetes de 500 euros Diversos artículos, coches, relojes, joyas, elementos de decoración En metálico, en las tiendas La gente eso lo empezó a ver como un lujo muy sospechoso Parece ser que la mujer de Matas no solo compraba lujo con billetes de 500 ¿Dónde está el mercado? Aquí, girando a mano derecha, estamos llegando ya También compraba productos de primera necesidad Aquí es donde venía a comprar supuestamente la mujer de Matas Bueno, hay un testigo de una verdulera de aquí Que le contó al juez que la mujer le dio un billete de 200 euros a cambio de una lechuga ¿Y se sabe qué verdulería era? Pues habría que preguntarlo ¿Vosotras trabajáis aquí en esta verdulería? Si nos pagan por ello Una pregunta muy importante ¿Ha venido alguna vez la mujer de Jaume a Matas a comprar aquí? No ¿Tú la has visto? A ella de vez en cuando por aquí siempre la lechuga no ¿Has visto a la mujer de Jaume a Matas por aquí alguna vez? Sí Sí ¿Y nunca te ha comprado con un billete de 200 o de 500 euros? No, no lo he aprendido yo Espera, vamos a hacer una cosa Sí Para ver si esto es verdad o no Yo voy a comprar disimuladamente la lechuga Y voy a pagar con 500 Si se sorprende, igual es que es mentira Si no se sorprende, es que es tan acostumbrado Quería una lechuga Muy bonita, mi maja Un euro No tienen cambio ¿Cómo? No hay cambio ¿No tienen cambio de 500? Me habían dicho que la mujer de Matas venía aquí al mercado con billetes de 500 a comprar lechugas Aquí no vino ninguna vez ¿Aquí no vino nunca? No Aquí viene Antic a comprar Ah, viene Antic Por eso está tan vacío el mercado No sé, tío, está muy usado este Hostia, macho Estamos en Palma de Mallorca A ver si no vais a tener cambio de 500 100 200 300 400 450 Lo voy a dejar sin cambio Perfecto